Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron, Todo el mundo te busca. Él le responde, vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Este Evangelio describe una jornada de Jesús y entre las diversas actividades, la predicación en las sinagogas, la expulsión de los demonios, de los exorcismos, la curación de los enfermos, hay una actividad entre todas estas que está descrita con especial detalle. Dice, se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Entre todas esas actividades de Jesús, el Jesús que cura enfermos, que alivia a los que sufren, que expulsa a los demonios, que predica, está especialmente subrayado esto. Y además se remarca el tiempo y el lugar en el que lo hacía. Se levantó muy de madrugada, todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar descampado, solitario. Se remarca que Jesús daba un tiempo y lugar específico para ello. Pero, a veces nosotros decimos, ¿no? Bueno, cualquier lugar y cualquier momento es bueno para orar. Eso es verdad. Es verdad, sí, pero no olvidemos que si decimos que todo es oración, cualquier cosa que hagamos, ¿no?, pues puede ser vivida, debe de ser vivida en presencia de Dios. Entonces, todo lo que hacemos es oración. Sí, si todo es oración, corremos el riesgo de que nunca hagamos específicamente oración. La oración en la vida de Jesús, aunque él siempre ha vivido en presencia del Padre, pero en la vida de Jesús, en el Evangelio, se remarca con claridad que él le daba un tiempo y un lugar específicos. Y, además, de una manera muy notoria, sacrificada, para poder tener esa intimidad con el Padre. Aquí nos está revelando Jesús algo importante a todos. Algo nos quiere decir con esto. Si él que tenía esa intimidad con el Padre busca de una manera tan específica el momento, el lugar, de una manera tan sacrificada para poder estar con el Padre, algo nos quiere decir. La importancia, la centralidad de la oración en nuestra vida. La primera lectura del libro de Samuel, del primer libro de Samuel, se narra en él la vocación de Samuel, que está ligada al aprendizaje de hacer oración. Comprender la propia vocación en nuestra vida es aprender a escuchar la voz de Dios. La verdad es que no existen enseñanzas teóricas o métodos teóricos. Se aprende haciéndola, con la propia experiencia. Se aprende a escuchar la voz de Dios. Porque orar es obedecer la voz de Dios y descubrir esa vocación que nos tiene reservada en nuestra vida.